La DPI de Comodoro Rivadavia venía realizando una investigación hace un año a través del oficial principal Rojas y a hacer, se llevó a cabo la identificación de una persona venía dando una identidad que se sospechaba que no era la verdadera entonces se procede a la identificación de esta persona se pide colaboración a la policía federal a través del sistema Avis y el sistema AFIS y se logra establecer que la identidad que estaba dando, o sea su nombre, no era el verdadero resultaba ser una persona que tenía un pedido de captura en la provincia de Buenos Aires estaba prófugo hace 9 años aproximadamente por un homicidio agravado por el vínculo era un caso de femicidio, tenía pedido de captura nacional e internacional y estaba acá hace unos años, entonces llamaba la atención la persona esta por parte del investigador y bueno, cuando se logró identificarlo, tomar los datos personales se sospechaba que no estaba dando la verdadera identidad, entonces se procede a la identificación de esta persona exactamente, está detenido y queda a disposición de la justicia para su traslado a la provincia de Buenos Aires va a establecer hace cuándo estaba acá en la provincia, pero bueno, gracias a la investigación del oficial la perseverancia, porque ya venía hace un año, logró dar con esta persona identidad a través de las diferentes oficinas que tiene la policía, a través de la oficina científica la identidad papiloscopia que pudo establecerse, categóricamente se trataba de esta persona y no de la que él se hacía pasar todo este tiempo en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!